Hola mis amigos, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les traigo unos burritos mañaneros bañados en salsa verde buenísimos. Estoy segura que esta receta les va a encantar. Así que ¿están listos? Pues vénganse. Vamos a comenzar haciendo la salsa verde. Para eso van a poner una ollita con agua a calentar y ya que esté caliente vamos a poner cuatro chiles jalapeños. Bueno, esto va a ser depende de que si quieren que la salsa pique o no pique. Yo sí quiero que quede picocita así que le voy a poner cuatro y también vamos a agregar una libra de tomatillos que aquí también ya tengo limpiecitos que serían aproximadamente 450 gramos y dejamos por unos 8 a 10 minutos o hasta que ya todo esté bien cocidito. Los tomatillos y los chiles ya están bien cociditos, ahora sí apagamos y nos vamos al vaso de la licuadora. Vamos a poner agua. Le puse aproximadamente media taza, más adelante pues si nos falta le ponemos más. Agregamos dos dientes de ajo, un pedacito así miren pequeñito de cebolla, unas ramitas de cilantro. Ya saben que el cilantro no debe de faltar para la salsa verde. Le voy a agregar una cucharadita de consumé de pollo, media y media una cucharadita, tres clavos de olor, media cucharadita de comino entero y media cucharadita de pimienta negra. Ahora sí tapamos y llevamos a licuar. Ya quedó la salsa. Ahora en un sartén a temperatura media ponemos un poquito de aceite. Ya que esté caliente ponemos la salsa. Aquí ustedes van a decidir qué tan líquida o qué tan espesa quieran su salsita. A la mía sí le voy a poner un poco más de agua. Pues la salsa ya empezó a hervir, ya la probé de sal y pues sí le falta así que vamos a agregarle salecita. También le pueden poner más consomé de pollo o le pueden poner un poquito de sal y un poquito de consomé. Si su salsa llega a quedar como amargocita por los tomatillos solamente le ponen una pizquita de bicarbonato y eso va a ayudar a quitar la acidez. Ok, pues esta salsa ya hirvió por unos tres minutos. Ahora sí retiramos de la estufa. Ahora en un sartén a temperatura media alta vamos a poner 400 gramos de tocino de puerco que aquí corté ya en cuadritos. Claro que también va a ser depende de cuánta cantidad de burritos vayan a hacer. Luego de unos minutos aquí el tocino ya está bien doradito. Lo vamos a sacar. Retiramos la grasa del tocino. Solo dejé un poquito de grasa. Ahora voy a poner 12 onzas de chorizo de puerco. Luego de unos minutos que el chorizo ya esté bien cocido así doradito vamos a poner jamón ya sea jamón de puerco o de pavo. En esta ocasión yo le voy a poner de pavo y sería aproximadamente de 100 a 150 gramos. Luego de dos minutos regresamos el tocino. Ahora le vamos a poner huevos. Yo le puse 7 Y vamos a empezar a batir. Solo le voy a poner una pizquita de sal ya que el chorizo y el tocino pues ya es saladito. Ya que el huevo esté bien cocidito pues ahora sí ya quedó listo el relleno para estos burritos. Van a necesitar tortillas de harina ya sean recién hechas, de paquete, las que usted quiera o las que tenga en casa. Aquí las mías ya las estoy calentando. Deben de estar bien calientitas. Y esas tortillas son de tamaño regular. Pueden usar más grandes si quieren. Y vamos a empezar a rellenar. Si ustedes le quieren poner un poquito de queso aquí en la parte de adentro pues sí se puede, ¿por qué no? Pero en esta ocasión así los voy a dejar. Esta parte de aquí la voy a meter hacia adentro y vamos a enrollar. Si utilizan tortillas más grandes pues se pueden doblar de esta manera. Meten las orillas hacia adentro y después pues enrollan. Pero como están chiquitas, miren, el burrito quedaría demasiado chiquito. Así que nada más voy a doblar una orilla. Les quiero mostrar que estas son las tortillas que estoy usando. Las que venden en el súper que son crudas y solamente se ponen al comal hasta que pues queden bien cociditas. Ya terminé de hacer los burritos. En total me salieron 11. Para que más o menos se den la idea si quieren hacer más o menos cantidad. Le voy a dar una selladita a los burritos aquí en un sartén o lo pueden hacer en un comal. Le voy a poner de la grasita que me quedó del tocino. Ahora sí, ya que están listos los voy a pasar al plato donde vamos a servir. Aquí en el plato puse 4 burritos. Ahora los vamos a bañar en la salsa verde que debe de estar bien caliente. Y saben qué? A pesar que le puse los 4 chiles jalapeños, la salsa casi no picó nada. Ahora agregamos crema mexicana. Le van a poner queso cotija o queso fresco. Pico de gallo. A este pico de gallo le puse tomate, cebolla morada, jalapeño, cilantro, limón y sal. Y ya de último que no falte el aguacate. Y ahora sí amigos, ya estamos listos para disfrutar estos burritos. Amigos, ya llegó el momento de probar estos burritos mañaneros bañados en salsa verde. Bueno, antes de probar, quiero agradecer por esta receta porque no es mía. Esta receta es de mi hermano. Él inventó esta receta en su trabajo y ahora se vende como pan caliente. Pero no son burritos chiquitos. Los que él hace son mega burronones. Solamente que yo les traigo una versión más casera. O sea, que pueden hacer en su casa sin hacer tremendos burrotes, ¿verdad? Ahí va. Ahora sí, vamos a probar. Ya lo corté con el cuchillo para que sea más fácil. Ahí va. Salud. Esto está buenísimo. Con la salsa, con el pico de gallo, con la crema, todo está increíble. Ahí va. En serio, esto les va a encantar. Si ustedes quieren que la salsa le quede más picosa, le ponen serrano. Yo le hubiera puesto serrano, pero pues no tenía. Así que le puse puro jalapeño. Pero en lo personal, me hubiera gustado que la salsa quedara más, más picosa. Esto, esto en serio, está increíble. Buenísimo. No tengo palabras para describirlo. En serio, está bien bueno. Amigos, mis gracias por acompañarme hasta el final. Ya sabes que si ando por aquí, te invito a que te suscribas, aquí a la campanita y regálame tu like, por favor. Y nos vemos para la próxima con más recetas que a todos nos encantan, ¿eh? Adiós y acompañen estos burritos con un buen cafecito, un chocolatito o un atolito, con lo que usted quiera. Adiós. Adiós.